El Congreso se realizó, frente a un conjunto de especulaciones que hablaban de que no se iba a realizar, se realizó el Congreso, convocado en legalidad, en función de los estatutos, con la participación de sectores sociales, la deliberación del Congreso, temas importantes, y lo central del Congreso era tres cosas, elegí la nueva directiva, a la cabeza de Evo, nuevamente ha sido ratificado, plantear, aunque no de manera definitiva, la candidatura de Evo, está ahí, y la tercera cosa era mantener la sigla, cumplir los requisitos para mantener la sigla, porque te exige eso el Tribunal Constitucional para que no se ponga en riesgo tu sigla. Creo que los objetivos de parte de quienes impulsaron el Congreso se logró.